¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Norma Lara de Videonémesis y esta tarde me acompaña una de las personalidades más importantes de la lucha libre mexicana, estamos hablando de Ray Mendoza Jr. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Normita, gracias a Dios, muy bien, pues muy entusiasmado con este proyecto, ahora ya incursionando como promotor, es una ilusión que yo tenía, espero hacer bien las cosas. Por supuesto que sí, todos también. Oye, al existir rivalidades entre dinastías, ¿te esperabas de alguna manera que hubiera una provocación por parte en esta conferencia? No, no lo esperé y menos, mucho menos sabiendo el hijo del pirata Morgan, ya le gané la máscara, él sabiendo que ya estoy retirado, él quiere que regrese, obviamente sabe que él va ganando, lleva ventaja porque él ha estado activo. Yo desde abril estoy inactivo, mi última lucha la hice en la Arena Coliseo en el 70 aniversario con el Consejo Mundial de Lucha Libre y hasta ahorita no he luchado. Triple A me quiere hacer una despedida igual y quieren que sea una lucha por el megacampeonato que ostenta el tejano, pero a mí se me hace más bonito, mejor que una lucha así de despedida fuera de cabellera contra cabellera, ahí en Triple A. No hay fecha, pero si esto se tarda más de un mes en concretarse, ya no lo hago. No me interesa no hacer la despedida, no me interesa de verdad aceptar otra propuesta. Sé que el hijo del pirata Morgan tiene deseos de un desquite, pero créeme que ese tiempo ya pasó, ni modo. Claro que sí. Ray, tenemos una inquietud, tú hablabas de que Fuerza Imperial no es una empresa, ¿por qué? Es una sociedad civil sin fines de lucro, así está establecida, así nosotros la quisimos hacer, ¿por qué? Porque nosotros no queremos lucrar como otras personas, el luchador está necesitado de atención médica. Nosotros lo que queremos es la seguridad social, por medios o por conveniencias políticas o por momentos políticos, algunos candidatos han dicho, nosotros les vamos a dar la seguridad social, y no ha pasado nada. Quedan en el puesto y a los luchadores los hacen a un lado, no nos quieren volver a ver, y nos volvemos a quedar con la ilusión de obtener el seguro social. La Fuerza Imperial ha tratado, quiere tratar, de que no se queden en un sueño. Yo sé que muchos compañeros que en un principio estaban con nosotros, se han desilusionado porque no hemos tenido una buena solvencia económica. Por el contrario, yo he perdido mucho dinero, dinero de mi bolsa, dinero que he ganado en mi consultorio, que ganaba yo luchando en otros lugares, lo invertía yo en hacer funciones, pero a mis compañeros siempre les pagábamos. Muchos se han ido, no han creído en el proyecto, sin embargo, aunque nos quedemos mis hermanos y yo, solos, vamos a seguir con el proyecto. ¿Y por qué me estoy aventando a hacerlo más en grande? ¿Por qué? Por el apoyo de los luchadores que todavía creen en nosotros. Y ahí están, Mil Máscaras, le agradezco, señor Mil Máscaras, los Dinamita, los Piratas, gente de AAA como el Tejano, el Mesías, Electroshock, Chessman, Fénix, en fin, son muchísimos. El Cibernético, el Hijo del Perro Aguayo, no pararía de contar. También cuento con el apoyo de mucha gente como del Consejo Mundial de Lucha Libre, Blue Panther. Ellos saben que los he utilizado en muchos eventos anteriores, pero desgraciadamente no se ha concretado nada. Yo quiero decirles que esto va a ser posible con el apoyo de los luchadores, pero también con el apoyo del público, con la asistencia del público a las arenas. Sin esto, sin el público, obviamente no hay lucha libre, no habría luchadores estrellas, estelares. Yo sé que algunos promotores han ganado dinero, pero en este caso el dinero que entrara a Fuerza Imperial, Sociedad Civil, sería para el objeto social de la sociedad civil, valga la redundancia, pero es para que vean los frutos, que se vea el resultado. Si no ha habido resultado es porque yo he perdido mucho dinero. Mis hermanos han perdido mucho dinero junto con nosotros haciendo funciones. Pero esperemos contar con la presencia de todo el público para que este proyecto, las entradas sean buenas y el beneficio no va a ser para el promotor personal. No, no, no. Va a ser para darle seguridad social a todos mis compañeros, porque también queremos lograr la casa del luchador retirado. Ahí mismo, hacer un hospital, y esa es una ilusión que tengo, con especialidades que requiere todo el deportista. Y si se quieren sumar boxeadores, taekwondoines, yudokas, karatekas, gente de artes marciales mixtas, adelante, únanse al proyecto y vamos a apoyarnos. Y la otra es de que logremos incapacidades. Atención para las familias, para nuestras familias, porque todo sale de nuestro bolsillo. Y más importante, las lesiones, porque todo el dinero que ganamos dentro de la lucha libre lo perdemos curándonos. Nosotros pagamos doctores, medicamentos, cirugías. Imagínate, el tiempo que estamos en recuperación, nadie nos lo paga. Entonces quiero lograr una incapacidad para que sí mismo se le dé una ayuda al luchador, que debe de ser de parte del promotor, pero no se ha dado. Hay algunas empresas que sí han pagado algo, pero es una parte mínima. Hay que pagar una especialidad hasta que el luchador quede estable otra vez, que quede 100%, que va a ser imposible. Pero créanme que estaríamos muy a gusto con esa atención. En otro país lo hacen, en otros países lo hacen. ¿Por qué en México no? En Estados Unidos, yo para lograr entrar a las empresas de lucha libre allá, lo primero que me piden, mi número de seguridad social en Estados Unidos. Fíjense nada más, ¿por qué? Porque ellos quieren contar con ese número para ellos aportar algo. Y si un luchador queda inválido allá en Estados Unidos, allá sí le pagan. Y aquí en México no. El luchador es el patito feo. Claro, hay aún así muchas carencias todavía en el mismo deporte. Ahora que tocas también el tema, un punto muy importante, el público. En esta próxima función, y digo, hay un cartel muy interesante con luchadores de renombre. Qué bueno que les gusta. ¿Qué esperas que la gente se lleve en este próximo evento? Mira, la gente se tiene que llevar un grato sabor de boca, porque son luchadores que suben a morirse en la raya, que suben a desempeñar su trabajo como debe de ser. Todos nosotros como luchadores, los que estoy metiendo, yo no descarto a algunos otros, todos en general, los que tenemos la misma mentalidad, subimos a dejar hasta el alma en el ring. Con tal de que el público salga satisfecho de haber pagado un boleto para ver un evento de lucha libre. Créanme que estoy reuniendo a todo lo mejor, a lo que ustedes me han pedido, porque muchas veces por internet oigo comentarios y me dicen, ¿y por qué no jalas a fulano? ¿Por qué no jalas a sultano? Incluso la gente decía que para una lucha de despedidas, de despedida mía de Ray Mendoza Jr., ¿por qué no brazos contra villanos? Porque los promotores abusaron mucho de esa rivalidad. Les dio a ganar mucho dinero. Los que menos ganamos fuimos nosotros. Pero por eso no la hice. ¿Y por qué estoy metiendo mil máscaras contra los Dinamita? Porque la gente me lo pidió. ¿Por qué estoy metiendo Consejo Mundial de Lucha Libre contra Independientes? Porque la gente no ha visto esos encuentros y cuando yo lo pongo, a mucha gente le gusta. Eso es lo más importante. Porque la gente dice que quiere ver culminaciones de rivalidades. Yo quiero llevarlas a cabo. ¿Cómo? Hablando con los compañeros y viendo la posibilidad de que ellos acepten apostar máscara, cabellera, campeonato, mano a mano, lo que sea, para darle gusto al público. Y todo ese beneficio al público. Eso es lo que yo espero para este evento. Que el público salga satisfecho y contento de haber visto un gran evento. Claro que sí. Y seguramente sí será. Rae, pues bueno, el micrófono es tuyo. Por favor, la invitación. Gracias. Los esperamos el próximo 20 de julio, sábado, en punto de las 6 de la tarde. Sala de Armas, en la Magdalena Michuca. En el Autódromo, hermanos Rodríguez, Puerta 5. Por favor, no lo olviden. Esperamos contar con su presencia. Quiero comentarles algo bien importante. Que sin ustedes no podremos lograr ningún objetivo. Gracias. Los esperamos. Así es, público querido. Bueno, la invitación ya está hecha. Y espero que acudan, vayan, vean a sus ídolos. Y por supuesto, pasen una tarde llena de adrenalina, que seguramente la habrá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.